Música Transcurrieron los años, hoy soy un sicario Trabajo la línea del Chapo y del Mayo Soy gente bravera, soy trabajadora Me mantengo alerta Que se oiga la balacera compa Alex Que se oiga bonito viejo A todas horas Me pongo bien fila, pechera ajustada Cheleco antivanas, parre pa' blindar Cuerno recortado, en oro bañado La cuarenta y cinco Pa' tumbar marrano Los plebes salvando, listo pa' hacer daño Como si sus guachos llegan reventando O están entrenados, muy bien comandando Contrán a las hermanos Defienden el charco, vámonos Y échale compa te amo, compa Mel Compa Luigi, puro Zacatecas, compadre Ese pelayo Y compa Chaca Bañuelo, Ronald Blanc Compa Ronald Blanc Para esto soy bueno Estoy a la orden Yo soy el trescientos Digan cuándo y don La empresa muy grande Aunque no parezca Hacerlo y comprobado A los mugros son secas Por más que han querido Aquí no han podido Seguiré al mando Pa' hacer los pedazos Cuchillo afilado Decapitaciones Para mí es un gusto Reventar traidores Vivo bien tranquilo Resguardando el charco Gente nueva al mando Y yo respetando Sigo trabajando Contras levantando Al cien con los plebes Al cien con la gente Culiacán, Mazatlán Y del mero Durango Comi con Polices Comi con Chaca Bañuelos Y arriba Durango Y Mazatlán, compa Corridos inéditos originales